Docentes especialistas de matemáticas y lenguaje y literatura del Departamento de Moraesán se encuentran participando en la última reflexión pedagógica del año, con el fin de identificar los avances y dificultades enfrentadas en los salones de clases durante el año escolar 2024. Esta es una actividad que ya hemos estado realizando desde varios años atrás, la realizamos de tres a cuatro veces en el año, esta sería la reunión final que vamos a tener con los docentes y el objetivo principal es que ellos puedan intercambiar algunas estrategias con base en evidencia. Nosotros a ellos en las reflexiones pedagógicas anteriores les hemos entregado algunos archivos donde ellos van registrando el avance que van teniendo sus estudiantes y con base en ello ellos pueden tomar algunas estrategias para poder superar las dificultades que van enfrentando. Reunir a los docentes es importante porque ellos analizan en conjunto para ver si tienen las mismas dificultades y con base en ello comparten estrategias que a ellos les han sido de utilidad para superar esas deficiencias. Por su parte los docentes ven muy bien ese tipo de reuniones en las que consolidan el aprendizaje en los estudiantes a través de la estrategia ESMATE y ESLENGUA por medio de la que han logrado desarrollar nuevas habilidades. Es una estrategia que se viene utilizando desde muchos años atrás, entonces ahorita estamos en una reflexión pedagógica en donde estamos haciendo la misma palabra reflexionando sobre los procesos que se están llevando dentro de las aulas como cómo se trabaja con los libros de texto y cómo ayudar a los estudiantes a fortalecer las competencias comunicativas que es leer, escuchar, hablar y escribir que son las cuatro micro habilidades que nosotros tenemos que trabajar como docentes de lenguaje y literatura. La Agencia de Cooperación Internacional de Japón apoya directamente el trabajo de los docentes, especialmente de matemáticas, por medio de las nuevas estrategias contribuyendo al desarrollo educativo del país. Sobre todo en esta actividad de organización pedagógica, nosotros monitoreamos y observamos cómo funciona y cómo trabajan los facilitadores, tanto como los docentes, porque nosotros siempre inventamos, introducimos algo nuevo. En este caso, nosotros introducimos un sistema para que los docentes puedan realizar, realizar, no, relativizarse en el sistema en cuanto al avance de clase, en cuanto al rendimiento académico de los estudiantes antes y a través de servidores del sistema de plataforma virtual. Así que estamos observando cómo funciona esto. A través de ESMATE y ESLENGUA, los docentes y estudiantes reciben un material educativo diseñado desde primero, segundo, tercer ciclo y bachillerato, el cual establece los contenidos que se deben impartir en los grados al respectivo nivel. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.